Para todos ustedes presentes acá en Equinoxio, los recibimos con un fuerte aplauso y el grito bien fuerte de todas las chicas para Rodrigo Tampadri en vivo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gumbia. Gracias. 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 Muchísimas gracias a todos, de verdad, por el cariño, por el respeto disculpte de siempre. Les quiero que levanten las manitos ahí, bien arriba. Y vamos a hacer una pequeña oración por todos los que estamos acá declarando en el nombre poderoso de Cristo Jesús bendición, sanidad, prosperidad, paz, amor y todo lo hermoso, lo glorioso, lo poderoso y lo sobrenatural que Dios tiene preparado Para cada uno de nosotros en esta vida Sea la honra y la gloria Para Dios es tan grande Que ese amor Lo canto mío Quédate bien tranquila Ya lo guardé debajo el techo Está soplando el viento Dice que está nublado Dice que está nublado No te preocupes Está cuidado No me des más amor Que no te va a perderlo Tampoco sé mentir No creo yo merecerlo Lo siento que recibo Mucho amor y mucho más Quédate bien tranquila Dice que está mi amigo Y voy a resolverlo ¿Cómo dice? Porque llega de alegría Demasiado para mí Es ese amor en esta vida Por el que llega de alegría Por el nove y corazón Oh, 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 oh Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me hace recordar Quizás con él me hace comparar No creo ser mejor Solo fui diferente, nada más ¡Cumbia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No canta conmigo! ¿Quién te despertará? Como un beso en la mañana Dime quién te llevará El desayuno a la cama Quien te escribirá canciones Inspiradas en nuestro amor Y regalando tus flores Mira la primavera llegó Y yo contigo hice un mundo En donde brillabas tú Y creo que fuiste feliz Pero es lo que quedé en ti Y creo que fuiste feliz Pero es lo que quedé en ti Y hoy te vas ¿Cómo? Pero sé que por algo Quizás con él Me hace comparar Y hoy te lo asusté Pero sé que por algo Quizás con él Me hace comparar Mi único ser mejor Fui diferente Nada más ¡Muchas gracias! ¡Eso! ¡Tremendo! ¡Espentacular! La selfie del año, papi Por favor, te lo pido ¡Tremendo! ¿Qué te puedo decir? Gracias por tanto talento Gracias por tanto cariño Que Diosito mil veces te bendiga Sos un genio La verdad te admiramos Acá la gente te admira Y hay un pedido De todas las cumpleañeras Si puede ser Por favor, te lo pido La vueltita sexy De Rodrigo Tapani ¿Sí o no? La vueltita sexy De Rodrigo A ver, vamos ¡El grito de las chicas! ¡Una más! ¡Regalo a papá Las cumpleañeras Rodrigo! Y todos decimos bien fuerte ¡Una más! ¡Una más! Seguimos con Rodrigo Tapani En vivo aquí en Equinox Hermano París Producciones Y una norteña ¡Dame! Y para desumbrir Si era mentira Que era La palma se ha reído Dale Tenía miedo que me abandonaras Después de haber sufrido Tanto daño Tenía que también utilizaras De mi perdón Lo que te cogería Tenía tanto daño De mi guardar Estaba dando cuenta De los recuerdos Sabía que se había terminado Y si para algo No pude saberlo Y para qué Todo este tiempo Amor Será mentira Y para qué Llorar Todo este río y mar Será mentira Todo mentira Y para qué Sufrir Todo este tiempo Será mentira Todo mentira Y para qué Llorar Todo este río y mar Si era mentira Todo mentira Muchas gracias Dios me los bendiga Nos vemos en la próxima Si Dios quiere Muchas gracias Chau Fuerte fuerte los aplausos ¡Equinoxio! ¡Prevento! Ahora sí, es perfecto. ¡Equinoxio! ¡Gracias! Con el cariño, con el respeto del corazón, así pasó la banda del señor Rodrigo Tapari. Nos vemos la próxima si Dios quiere. ¡Gracias por todo! Nos estamos viendo y ojalá, Dios quiera, pronto regresemos. ¡Hasta la próxima Equinoxio! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Equinoxio! ¡Chau! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Tremendo show! Solamente en Equinoxio. Vivimos estas emociones. ¡Yo quiero ver dónde están los chicos solteros!